Inca Vamos a mamáowany qué lo deleje pica Vamos a mamá estudio que lo deleje pica Vamos a mamá dirigir vision envio que lo deleje pica Que lo jugas Y is the driramatic Vamos a mamá Vivo la vida Ella me hizo mueca y no está chaleca Quiere que la lleve de la discoteca Que sea discreto pa' que nadie sepa Es que el mico sabe de qué palo trepa Tu novio es bien pero siempre habla feca Bienito pero siempre habla feca Ese tipo gente me da jaqueca Cero haters, ese es el beta Todo el mundo sabe que es Tilín, tilín, ni nada de paleta Tilín, tilín, ni nada de paleta Tilín, tilín, ni nada de paleta Me busca a mí pa' que se lo meta 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 Tilín, tilín, ni nada de paleta Tilín, tilín, ni prendí un filín Pásame las gotas, estoy chilín, chilín Se monta conmigo, ring, 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 ring No contaron con la tu siete, pequeñín Le dije a las ocho y se vino, fue en cuatro Es una actriz y no de teatro Sabe que la muerto porque nunca ladro No hace falta oro casi o la taladro Bájala la bulla Tú la tienes pero no es tuya Tú eres mucho de bla, 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 bla Y no se escucha lo que murmullas Que lo guau This is the bro Ey, ey Yeah Arriba, se me la llega ahí, por favor Tilín, tilín, ni nada de paleta Tilín, tilín, ni nada de paleta Tilín, tilín, ni nada de paleta Me busca a mí pa' que se lo meta 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 Tilín, tilín, ni nada de paleta Tilín, 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 ni nada de paleta Tilín, 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 ni nada de paleta Ponte a escándalo This is the bro Mami, que lo que te toca Y a ir DJ en la casa Mami, que lo que te toca Mami, que lo que te toca Que lo que te toca Que lo que te toca manita Take one Take one Take one Take one Take one Take one